Este agujero rodeado por cultivos de yuca fue testigo del brutal crimen de dos jovencitas. Fueron asesinadas y posteriormente desmembradas. Sus cuerpos estaban semienterrados a un costado de una vivienda deshabitada en el caserío La Tamacha, Cantón Cangrejera, en Izalco, Sonsonate. Las edades entre 15 y 20 años, que según la escena ya eran entre 10 y 15 días de fallecidas las menores. La policía localizó la fosa la noche de este viernes y fue hasta la mañana de este sábado que la escena fue procesada junto con Fiscalía y Medicina Legal. En el lugar se encontraron rastros del cabello de las jóvenes. Según habitantes en la zona operan miembros de la pandilla 18. La policía aún desconoce la identidad de las víctimas. Sus partes inferiores y piernas, brazos, lo que se presentaban ahí con arma blanca. No fueron los únicos crímenes este sábado en la calle principal del reparto Las Cañas, San Bartolom y Lopango. Un motorista de la ruta 29 fue atacado a tiros dentro de la unidad cuando ingresaba al sector. Herido logró conducir unos metros y segundos después, la víctima identificada como José Rúzbel Mejía Sánchez, de 31 años, falleció. Aquí tenía tiempo de venir a trabajar. Pues como le digo, no sé si en alguna otra ruta trabajaría o solo en esta. La policía sospecha que pandilleros de la MS cometieron este ataque. Mientras, en la cuarta avenida Norte y casi simultáneo, en el centro de Soyapango fue asesinado un comprador de la ruta 19. Fue identificado como Edwin Jonathan Campos Mejía, de 23 años. La policía desconoce el móvil del crimen. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Claudia Cusco.